La Magnificat, oración magnífica de gran poder para casos muy difíciles. El Magnificat o la Magnífica es una alabanza a Dios para proclamar su grandeza. Esta oración del Evangelio de San Lucas anuncia la salvación de la humanidad a través de la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. Es muy efectiva y muy poderosa, y se dice, es la oración que más teme el demonio, pues por medio de ella la Virgen intercede por nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles o graves problemas. Dios Padre nos brindará su poderoso auxilio en las necesidades. Dulsura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo y censario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa. En ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti, tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu mano y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos el socorro del cielo. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador, porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya, y ve de aquí el motivo, porque me tendrán por dichosa todas las generaciones. Pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso, y su nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, transformando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados llenó de bienes, y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de él, por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Palabras de vida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas, que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vos, Roberto Carlos López, Palabras de Vida. La magnífica oración de gran poder para casos muy difíciles. Por favor, por favor, tómate tu tiempo, busca un lugar tranquilo en donde puedas relajarte. Si lo deseas, cierra los ojos, respira profundamente, concéntrate en eso que estás precisando para tu vida, y escucha con mucha atención. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen, Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa, en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti, tú eres nuestra defensa ante Dios, extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos, manda a tus siervos el socorro del cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desechéis las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, librarnos de todo mal y peligro. Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita, toda la gloria por siempre al poder, a la sabiduría y al amor infinito de Dios, por medio del inmaculado corazón de María. Madre nuestra, corazón inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos los hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentaciones, más líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva tuya y ve de aquí el motivo por el que, desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro Padre Abraham y a toda su descendencia por siempre. No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbe que corroen y ladrones que socavan y roban. Acumulad, más bien, tesoros en el cielo donde no hay polillas ni herrumbes que corroen ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido, por qué preocuparos? Dios, observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No andéis pues preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Siente el aire que respiras como recorre todo tu cuerpo, el aire que toca tu piel, los sonidos de tu alrededor, los aromas que te rodean. Siente por medio de tus sentidos la presencia de Dios Todopoderoso y realiza tu petición nuevamente con mucha fe. Mucha fe. Al finalizar, si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo en los comentarios y escríbelo. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártelo. También suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. queridos hermanos de Yo Creo en Dios, en esta ocasión traemos a ustedes esta hermosa oración de la Magnificat que nuestra Virgen María hace al Padre Celestial como un canto de alabanza por la elección que hizo Dios de ella, por la providencia de Él en el mundo y por el cumplimiento de sus promesas a nuestros padres. María se encuentra extasiada por el conocimiento de los caminos de Dios y por la tranquilidad, la serenidad y la alegría que le proporciona el amor de Dios a su corazón. Hace esta oración durante siete días seguidos si tienes alguna petición en especial o cada que necesites alabar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestra Madre María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulzura de los ángeles Alegría de los afligidos Abogada de los cristianos Virgen Madre del Señor Por favor protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos María Purísimo incensario de oro Que ha contenido a la Trinidad excelsa En ti se ha complacido el Padre Ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo que cubriéndote con su manto te ha hecho Madre de Dios Amada Virgen María Nosotros nos alegramos en ti Tú eres nuestra defensa ante Dios Por favor extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos y manda a tus siervos el socorro del cielo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándote de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y a su descendencia por siempre por eso también te pido tu valiosa y bendita ayuda para poder resolver esta difícil situación por la que estoy pasando dile ahora tu problema a la Virgen María para que nos socorra en estos difíciles momentos bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo mal y peligro oh siempre virgen gloriosa y bendita toda la gloria por siempre al poder a la sabiduría y al amor infinito de Dios por medio del inmaculado corazón de María Madre nuestra ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo nuestro pan cotidiano dánoslo y perdona nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentaciones más líbranos del mal que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas los perdonará también a ustedes nuestro Padre celestial pero si no perdonan a los hombres tampoco nuestro Padre perdonará sus ofensas glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve de aquí el motivo por el que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por siempre no amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbe que corroen y ladrones que socavan y roban acumulad más bien tesoros en el cielo donde no hay polillas ni herrumbe que corroan ni ladrones que socaven y roben porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará oscuras y si la luz que hay en ti es oscuridad que horrible oscuridad tendrás nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro por eso no podéis servir a Dios y al dinero al mismo tiempo por eso os digo no andéis preocupados por vuestra vida por lo que comeréis ni por vuestro cuerpo o con que os vestiréis acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y aún así vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros más que ellas por lo demás quien de vosotros puede por más que se preocupe añadir una hora al curso de su vida y por el vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas esas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal por lo tanto pon toda tu atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirás también todas estas cosas no te preocupes por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse pues cada día tiene bastante con sus propios problemas señor hazme fiel como lo fue nuestra madre la virgen maría para poder servirte y amarte durante toda mi vida y así puedas ayudarme y bendecirme por siempre así sea ahora en honor a nuestra madre del cielo hagamos de todo corazón un padre nuestro una ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro señor si te gustó puedes compartirla con todos los que la necesiten te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas y en video para que las compartas con tus conocidos no olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en Amazon o impreso en el whatsapp 315-837-0584 recuerda hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de facebook que aparece como el poder de la palabra que el señor te bendiga la mejor oración del mundo a la Virgen de Guadalupe madre de misericordia amada Virgen de Guadalupe maestra del sacrificio escondido y silencioso a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor te consagramos nuestras vidas nuestros trabajos nuestras alegrías nuestras enfermedades y nuestros dolores trae paz justicia y prosperidad a nuestros pueblos ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado concédele a nuestros hogares la gracia de amar y respetar la vida con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del hijo de Dios Virgen Santa María madre del amor hermoso protege nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos por tu bendita imagen hoy elevo mis súplicas en tu nombre para que dirijas tu mirada a este fiel servidor no me desampares en los momentos más duros sé mi luz espiritual en cada etapa de mi vida acuérdate siempre oh misericordiosa Virgen de Guadalupe que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro han sido abandonados por ti animado con esta confianza a ti acudo oh Virgen amorosa y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana míranos con compasión enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos ayúdanos a levantarnos a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados que trae su ciego al alma te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra así Madre Santísima con la paz de Dios en la conciencia con nuestros corazones libres del mal y de odios podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos no deseches oh Madre de Dios mis humildes súplicas antes bien inclina a ella tus oídos y dígnate atenderla favorablemente conservad en nuestras almas el don precioso de la gracia divina hacednos dóciles a la voluntad del Señor de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones en las familias y en nuestra querida nación acompáñanos en las fatigas del trabajo cotidiano en las alegrías en las penas y en las dificultades de la vida de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor Madre de Dios Virgen Santa intercede ante Dios nuestro Señor para que abra mis caminos y me presente las oportunidades que preciso que me tienda su mano y me ayude con sus favores Él que todo lo puede el bienhechor de este universo que aleje las espinas que hoy se clavan en mi corazón hoy más que nunca necesito tu apoyo y tu mano dame tu amparo oh Virgen de Guadalupe concédeme el milagro que busco brindame abundancia dame la alegría de que el sustento en mi hogar esté cubierto otórgame la dicha de salir de las situaciones difíciles que me embargan un milagro vine a pedirte este día tú tienes la fuerza y la bondad para hacer que mi súplica se convierta en realidad yo te ofrezco mis oraciones y mis agradecimientos y por supuesto que te encenderé velas y te llevaré flores Madre Santa ante tu altar para que en ella derrames tu caridad y tu bondad con todo con todo mi corazón te entrego mi devoción entera a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe pidele todo lo que quieres para tu familia y para ti confía ella nos está escuchando en este preciso momento y si deseas reforzar aún más tu petición escríbela debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración gracias virgen de guadalupe protectora de los que con fe te invocamos gracias tierna madre por escuchar mi plegaria no tardes en llevar mi petición a nuestro padre quien es dueño y creador de todo que la voluntad divina en mí se manifieste y mis necesidades sean resueltas te pido que por favor atraigas a mi vida nuevos tiempos de felicidad en los que pueda volver a ver la luz sin tantos problemas sin tantas preocupaciones a ti vengo hoy a pedirte que no nos dejes solos a nosotros tus hijos no nos dejes sin tu ayuda aléjanos de la desdicha de la penuria y del dolor haznos salvo de pobreza y miseria tanto económica como del corazón para que seamos dignos y puros de presentarnos en el momento indicado ante nuestro padre dios gracias amada madre por darnos los ejemplos a seguir los cuales son dignos de ser vividos y acogidos gracias por tu docilidad por tu sencillez por tu sobriedad por tu gran capacidad para escuchar por tu fidelidad y por tu reverencia gracias por darnos una mirada maternal por todos tus cuidados tus intercesiones tu protección y ternura por tus orientaciones y tus auxilios gracias por todas las bondades gracias por ser la santa maría nuestra madre de nuestro señor jesús enséñanos a orar siempre bien a seguir las enseñanzas de tu amado hijo jesús como el mismo en su palabra nos educó que si buscamos su bendición nada de este mundo puede detenernos ayúdanos a cumplir los mandatos de tu hijo nuestro redentor y salvador desde los cielos donde reinas acuden mi ayuda que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad que tu sagrada imagen sigue inspirando en mi esperanza y siempre encuentre en ti remedio refugio y protección trae abundancia a nuestras familias concédenos no solo riqueza y dinero sino también riqueza espiritual y moral nadie puede superar tu generosidad y preocupación por nosotros y nuestra riqueza servirá como herramienta para permanecer justos y ayudar a los más necesitados si esta es tu voluntad protégeme del mal que pueda llegar a venir con la abundancia que me regalarás ayúdame a evitar los pensamientos de codicia y egoísmo ayúdame a cimentar las relaciones con los demás de forma duradera manténme motivado manténme motivada y ayúdame a perseverar sé que estás cuidando de mí cada día de mi vida y te agradezco por ello gracias amada virgen de guadalupe me despido no sin antes agradecerte por siempre acompañarme te quiero en el nombre de jesús amén si me quieres comentar que sentimientos te han florecido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden oración a la virgen de guadalupe para pedir un favor especial bella señora de cielos y tierra gloriosísima santa maría la morenita de guadalupe que siempre nos has mostrado nada más que bondad cuando llenos de problemas hemos acudido a ti que nos has cubierto con tu manto de protección cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de ti y que pacientemente has escuchado los pedidos en todas las ocasiones que ante ti nos hemos arrodillado hoy te pido que sigas abriéndonos tus dulcísimas manos y regalándonos tu comprensión y tus favores que sigas demostrándonos tu amor morenita mía y nunca nos dejes solos virgen purísima bendita madre del señor me dirijo a ti mi bella y amable madre mía implorando seas indulgente conmigo y me auxilies no quiero rendirme dame esperanza para poder proseguir señora mía tú que eres tan amada por la santísima trinidad pide a dios padre me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar en mi economía que aparezcan en mi vida buenas personas que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo pide a tu hijo Jesús sea mi representante y mi guía en todo momento para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas y mis caminos sean limpios y despejados y llenos de buenas oportunidades para que se concreten mis proyectos y todo me salga bien madre mía pide al Espíritu Santo me asista para que yo actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir airoso en lo que me aflige y no me deja dormir milagrosa y bendita señora de Guadalupe consigue que pueda mejorar mi situación financiera mediante un digno y productivo trabajo o mi negocio propio donde sean aprovechadas mis esfuerzos y mis aptitudes que sean apreciados y que además me permita tener mayores ingresos haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto agobio señora llena de gracia y cercada por los rayos del sol inmaculada Virgen María tú que eres mi muy amada madre dame luz dame fuerzas para continuar dirígeme y favoreceme en todas mis acciones y regálame tu poderosa mediación para que obtenga de Dios trino y uno lo que solicito para ti no hay imposibles tú virgencita prodigiosa con tu intercesión provocas miles de milagros de manos de tu hijo Jesucristo por lo que me encomiendo enteramente a ti haz que mis anhelos se vean cumplidos para mayor gloria de Dios y bien de mi familia hermosísima madre de Guadalupe desde los cielos donde reinas acude en mi ayuda que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad que tu sagrada imagen siga inspirando en mi esperanza y siempre encuentre en ti remedio refugio y protección a tus plantas yo te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción te prometo vivir eternamente agradecido por tus favores y amarte con sinceridad cada día más y más santísima santísima de Guadalupe madrecita mía ruega por mí y por todos tus hijos no dejes de pedir al altísimo por nosotros así así sea oración a la virgen morena para bendiciones sientámonos gozosos y alegres por nuestra madre la virgen de Guadalupe que desde el tepeyac nos ve y nos sonríe para decirnos nuevamente oye y ten entendido hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige no se turbe tu corazón no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia acaso no estoy aquí yo que soy tu madre no estás bajo mi sombra no soy tu salud no estás por ventura en mi regazo ella es nuestra madre compasiva a ella acudimos por ella nos dejamos mirar ella nos conduce a Jesús ella siempre está con nosotros animando nuestro caminar nuestra señora de Guadalupe que también a la tierra de México has querido dar especiales muestras de amor y bondad y has prometido consuelo y ayuda a aquellos que te aman y siguen mira benigna a todos tus hijos que te invocamos con confianza palabras de vida conserva en nuestras almas la gracia divina haznos dóciles a la voluntad del señor de tal manera que cada vez se extienda su reino en los corazones en las familias y en nuestra querida nación oh virgen santísima vive con nosotros las fatigas del trabajo cotidiano en las penas y dificultades de la vida de modo que nuestro espíritu pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor defiéndenos de todo mal reina y madre de México y haz que seamos fieles imitadores de nuestro señor Jesús que es camino verdad y vida a fin de que un día podamos alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica madre nuestra virgen de Guadalupe vela por México ruega por México y salva a México que cuanto más culpable mayor necesidad tiene de tu intercesión una súplica a tu divino hijo Jesús que reposa en tus virginales brazos y México será salvo oh Jesús complaciente a María salva a México y al mundo entero madre madre mía de Guadalupe entra en esta casa que te pertenece derrama sobre nosotros las bendiciones que nos reservas para tus mejores hijos pues aquí en este hogar todos somos hijos tuyos bendice y custodia nuestra casa presérvanos del fuego de la peste del rayo de los hombres impíos y de cualquier otra calamidad toma parte nuestras alegrías y endulza nuestras amarguras impide que el pecador traspase nuestro umbral y cuando tengamos angustias sé tú misma quien llene el vacío en la familia oh virgen santísima de Guadalupe quédate con nosotros y que tu bendición nos acompañe siempre salve madre de américa celestial misionera del nuevo mundo que desde el santuario del tepeyac ha sido durante más de cuatro siglos madre y maestra en la fe de los pueblos de américa sé también su amparo y sálvalos oh inmaculada maría asiste a sus gobernantes infunde nuevo celo a sus prelados aumenta las virtudes en el clero y conserva siempre la fe en el pueblo todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro señor jesucristo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo tanos soy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos así sea vos roberto carlos lópez palabras de vida apóyanos con un like y a compartir esta oración porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos gracias por orar con nosotros la está necesitamos con nosotros y a compartir la está necesitamos la está necesitamos la está necesitamos todo mal de vida Pídeme un milagro y te lo daré, Virgen de Guadalupe. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1, 42 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y concéntrate en el milagro que precisas y pídeselo de corazón a la Virgen de Guadalupe. Oh, Madre nuestra, Virgen de Guadalupe, que siempre actúas con misericordia al momento que acudimos a ti con nuestros problemas. Que nos amparas con tu manto protector cuando nos sentimos devastados. Virgencita Purísima, te suplico que intercedas ante Dios para que me guíe en este camino tan difícil que estoy transitando. Que se me despejen los caminos a partir de ahora y se me abran las puertas a nuevas oportunidades para seguir avanzando. Que el Espíritu Santo sea mi guía, que me dé sabiduría para cuando tenga que tomar decisiones. Y al encontrar soluciones, pueda salir victoriosa de todo lo que me desconsuela y me quita el sueño. Virgen de Guadalupe, ilumíname y dame las fuerzas necesarias para seguir adelante y que a través de tu intervención el milagro que tanto preciso al fin llegue. Oh, Madre mía, Virgen de Guadalupe, que estás en el cielo, ven en mi ayuda porque solo tú logras lo imposible. Por eso me encomiendo hoy a ti para que jamás dejes de bendecirme a través de tus manos benditas. Madre de Misericordia, Maestra del Sacrificio, tú que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagro en este día con todo mi amor, te consagro mi vida y la de mi familia, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo. Intercede para que Dios infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios. Tráenos paz, justicia y prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Amada Virgen de Guadalupe, bendice nuestras familias, compadécete de nosotros y guíanos siempre a Jesús para que estando libres de todo mal, podamos llevar a los demás la alegría y la paz que solo pueden venir de tu Hijo Jesucristo. Defiéndenos de las tentaciones, consuélanos en las tristezas y ayudanos en todas nuestras necesidades, en los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte. Míranos con ojos compasivos y no te separe jamás de nosotros. Madre de Dios, Virgen Santa, intercede ante Dios nuestro Señor, para que abra mis caminos y me presente las oportunidades que preciso. Que me tienda su mano y me ayude con sus favores, el que todo lo puede, el bienhechor de este universo, que aleje las espinas que hoy se clavan en mi corazón. Hoy, más que nunca, necesito tu apoyo y tu mano. Dame tu amparo, oh Virgen de Guadalupe. Concédeme el milagro que te ruego. Bríndame abundancia. Dame la alegría de que el sustento en mi hogar esté cubierto. Otórgame la dicha de salir de esta situación difícil que me embarga. Un milagro vine a pedirte este día. Tú tienes la fuerza y la bondad para hacer que mi súplica se convierta en realidad. Tú, que estás con Dios en los cielos, intermedia por mí en este duro momento en que preciso de tu ayuda. Por favor, concede el milagro que te solicito, Santísima Virgen. Mi corazón, yo te ofrezco mis oraciones y mis agradecimientos. Y por supuesto, que te encenderé velas y te llevaré flores, Madre Santa, ante tu altar. Para que en ella derrames tu caridad y tu bondad. Con todo mi corazón, te entrego mi devoción eterna. A continuación, cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras la agradecemos por su bendita intercesión. Esperanza nuestra, míranos con compasión. Enséñanos a ir continuamente a Jesús. Y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Aún siguen resonando las palabras que le dijiste a Juan con inefable ternura. Hijo mío, queridísimo, Juan, a quien amo como a un pequeñito y delicado, cuando radiante de hermosura te presentaste ante su visita en el cerro de Tepeyac, haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Tú, que eres tan amada por la Santísima Trinidad, pídele a Dios, Padre, me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar en mi economía, que aparezcan en mi vida buenas personas que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo. Pide a tu Hijo Jesús, sea mi protector y guía para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas y mis caminos limpios y despejados y llenos de oportunidades laborales, para que se concreten mis proyectos y todo me salga bien y logra aliviar mis grandes carencias. Pide al Espíritu Santo, me asista para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir victoriosa en lo que me aflige y no me deja dormir. Gracias, Santísima Virgen de Guadalupe. Gracias por haberte abierto hacia nuestra gracia y a la escucha de nuestra palabra en todo momento. Te doy las gracias por habernos acogido en tu purísimo seno, tú que eres amor y vida. Gracias por darnos los ejemplos a seguir, los cuales son dignos de ser vividos y acogidos. Gracias por tu docilidad, por tu sencillez, por tu sobredad, por tu gran capacidad para escuchar, por tu fidelidad y por tu reverencia. Gracias por darnos una mirada maternal, por todos tus cuidados, tus intercesiones, tu protección y ternura, por tus orientaciones y tus auxilios. Gracias por todas las bondades. Gracias por ser la Santa María, nuestra Madre de nuestro Señor Jesús. Desde los cielos donde reinas, acude en mi ayuda. Que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad. Que tu sagrada imagen siga inspirando en mí esperanza y siempre encuentre en ti remedio, refugio y protección. A tus plantas yo te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción. Te prometo vivir eternamente agradecida por tus favores y amarte con sinceridad cada día más y más en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Virgen de Guadalupe, oración para abrir los caminos en el amor, el dinero, el trabajo y la salud. Oh, amada Virgen de Guadalupe, que siempre actúas con misericordia al momento en que acudimos a ti y que nos amparas con tu manto protector cuando nos sentimos sin refugio. Oh, madre mía, Virgen de Guadalupe, que estás en el cielo. Ven a mi ayuda porque solo tú logras lo imposible. Por eso me encomiendo hoy a ti para que jamás dejes de bendecirme a través de tus manos benditas. Madre de Dios, Virgen Santa, intercede ante Dios nuestro Señor para que abra mis caminos y me presente las oportunidades que preciso. Que me tienda su mano y me ayude con sus favores. Él, que todo lo puede, el bienhechor de este universo. Que aleje las espinas que hoy se clavan en mi corazón. Hoy, más que nunca, necesito tu apoyo y tu mano. Dame tu amparo, oh Virgen de Guadalupe. Concédeme el milagro que te ruego. Bríndame abundancia. Dame la alegría de que el sustento en mi hogar esté cubierto. Otórgame la dicha de salir de esta situación difícil que me embarga. Un milagro vine a pedirte este día. Tú tienes la fuerza y la bondad para hacer que mi súplica se convierta en realidad. Tú, que estás con Dios en los cielos, intermedia por mí en este duro momento en que preciso de tu ayuda. Virgen de Guadalupe, ilumíname y dame las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y que a través de tu intervención el milagro que tanto preciso al fin llegue. Bendice a nuestras familias. Compadécete de nosotros. Y guíanos siempre a Jesús para que estando libres de todo mal, podamos llevar a los demás la alegría y la paz que sólo puede venir de tu Hijo Jesucristo. Defiéndenos de las tentaciones. Consuélanos en las tristezas y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte. Míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros. Esperanza nuestra, míranos con compasión. Enséñanos a ir continuamente a Jesús. Y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Virgencita Purísima, te suplico que intercedas ante Dios para que me guíe en este camino tan difícil que estoy transitando. Que se me despejen los caminos a partir de ahora y se me abran las puertas a nuevas oportunidades para seguir avanzando. Que el Espíritu Santo sea mi guía, que me dé sabiduría para cuando tenga que tomar decisiones. Y al encontrar soluciones, pueda salir victoriosa de todo lo que me desconsuela y me quita el sueño. Por favor, concede el milagro que te solicito, Santísima Virgen, mi corazón yo te ofrezco, mis oraciones y mis agradecimientos. Y por supuesto que te encenderé velas y te llevaré flores, Madre Santa, ante tu altar, para que en ella derrames tu caridad y tu bondad. Con todo mi corazón, te entrego mi devoción entera. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio, Tú que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagro en este día con todo mi amor, te consagro mi vida y la de mi familia, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo. Intercede para que Dios infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios. Traenos paz, justicia y prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Tú que eres tan amada por la Santísima Trinidad, pídele a Dios Padre que me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar en mi economía. que aparezcan en mi vida buenas personas que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo. Pide a tu Hijo Jesús que sea mi protector y guía para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas y mis caminos limpios y despejados y llenos de oportunidades laborales para que se concreten mis proyectos y todo me salga bien y logre aliviar mis grandes carencias. Pide al Espíritu Santo me asista para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir victoriosa en lo que me aflige y no me deja dormir. Así, Madre Santísima con la paz de Dios en la conciencia con nuestros corazones libres del mal y de odios podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por darnos los ejemplos a seguir los cuales son dignos de ser vividos y acogidos Gracias por tu docilidad por tu sencillez por tu sobriedad por tu gran capacidad para escuchar por tu fidelidad y por tu reverencia Gracias por darnos una mirada maternal por todos tus cuidados tus intercesiones tu protección y ternura por tus orientaciones y tus auxilios Gracias por todas las bondades Gracias por ser la Santa María nuestra Madre de nuestro Señor Jesús Desde los cielos donde reinas acude en mi ayuda que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad que tu sagrada imagen siga inspirando en mi esperanza y siempre encuentre en ti remedio, refugio y protección Enseñanos a obrar siempre bien a seguir las enseñanzas de tu amado Hijo Jesús como Él mismo en su palabra nos educó que si buscamos su bendición nada de este mundo puede detenernos Ayúdanos a cumplir los mandatos de tu Hijo nuestro Redentor y Salvador Te pido que por favor atraigas a mi vida nuevos tiempos de felicidad en los que pueda volver a ver la luz Sin tantos problemas Sin tantas preocupaciones A ti vengo hoy a pedirte que no nos dejes solos a nosotros, tus hijos No nos dejes sin tu ayuda Gloriosa Madre bendita que todo lo puede Te pido por favor nos libres de todo peligro Ayúdanos en nuestras necesidades Resuelve victoriosamente todos mis difíciles problemas Yo sé, estoy segura que tú puedes con eso y mucho más En el nombre de tu Hijo Jesús Que así sea, así será Amén Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso Y si esta oración ha sido de ayuda por favor compártela con tus seres queridos y dale un pulgar arriba Me ayudarías a poder difundirla No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda que los milagros siempre suceden Virgen de Guadalupe Oración para pedir un milagro Amor, salud, trabajo, problemas económicos Oh dulcísima señora nuestra de Guadalupe Bendita seas mil veces Oh madre del Señor y mía Oh rico manantial de aliento y alegría Dulce amparo mío Yo te amo Tú lo puedes sentir en tu inmaculado corazón Yo te necesito Tú bien lo sabes A tus pies hoy me postro con fervor y esperanza Y con sincera lealtad Te rezo para solicitar Seas tú mi protectora y divina guía Que en tu santísimo regazo Encuentre yo mi salvación Señora colmada de gracia por nuestro Padre Dios Reina de todas las cosas Por todos aclamada y alabada En ti busco cariño, consuelo, luz y esperanza Ven a mí y alíviame con tu bálsamo de amor Mitiga mis sufrimientos Y concede sosiego a mi vida Te suplico Vengas cuanto antes ante mí, madre Pues sé que das eficaz amparo al doliente Fortaleza al débil Esperanza al que la ha perdido Saluda al enfermo Y socorro al necesitado Y milagrosamente Transformas las penas en dicha Oh virgencita del Tepeyac Virgen inmaculada Siempre amable y complaciente Fuente de amor tan limpia como pura Manantial inagotable de paz y misericordias Confiando en tu bondad y en tu ternura Te presento confiado mi petición Lleno de fe invoco la sublime influencia de tu poder Para llegar ante tu clemente Hijo Mi Dios y Salvador Y obtener de su generosidad Este difícil favor A continuación Decir los problemas Y lo que se desea obtener Virgen de Guadalajara La Lupe Madre pura y de corazón blando Estrella brillante Que alumbras a todo mortal De mí no te olvides Amparame Ayúdame Espero con inmensa esperanza Recibir tu auxilio Para ti No hay imposibles Tú todo lo consigues Por lo que me pongo Enteramente en tus santas manos Por favor Obra un milagro No me abandones Hoy ni nunca Santa María de Guadalupe Bendita seas mil veces Oh Madre del Señor Bendita tu ternura Bendita tu es muy eficaz ayuda Bendita tu maternal mediación Te amo Te amo con el alma Y te adoro con humilde devoción Derrama sobre mí tu mirada Bien hechora Lléname Y alúmbrame Con tu luz celestial Que tu inspiración Me sirva de aliento Y me enseñe a seguir La doctrina Que tu hijo nos dejó Que tu ejemplo Me ayude a amar Cada vez más al Señor Y a tener ardiente caridad Con mis semejantes Así sea A continuación Rezaremos siete Avemarías Padre nuestro Y Gloria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tu eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo El Señor está contigo Bendita tu eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Repetir la oración Y los rezos Siete días seguidos Siempre puedes volver a este video Para poder tomar por referencia Esta oración Que te voy a estar dejando por escrito Debajo en la descripción Si te ha gustado este video Si te ha sido de ayuda Por favor dale un me gusta Compártelo También puedes suscribirte al canal Para recibir cada día Una oración poderosa Y recuerda de siempre Difundir la palabra ¡Suscríbete al canal! Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?